en el primer programa de the wall en el canal caracol pasaron algunas cosas para destacar que nombramos a continuación vamos a concentrarnos en los tres momentos más importantes de todos los que tuvo pero antes una opinión del capítulo estuvo interesante muy bueno que se exploren nuevos concursos que no sea siempre los mismos programas pero si hacen falta más concursos que tengan más preguntas y tal vez menos conversaciones de los concursantes como ocurrió con las concursantes iniciales pero antes el momento número 3 fue la presentación de andrea serna por supuesto es genial que una mujer presente este concurso a diferencia de otros países en los que sólo son hombres presentadores de este tipo de shows es un concurso en el que hay que mantener una alta energía para animar y ella lo consiguió sería un programa sin vida de cualquier otra forma por eso se ve que ella busca incentivar a mantener una buena actitud me pareció un muy buen trabajo en el momento número 2 fue el sistema del programa yo realmente no entendí muchas cosas por un lado no entendí de dónde era el público si de brasil o de colombia porque el escenario es difícil costearlo en colombia teniendo que ir hasta un estudio en el que se grabarán los demás programas para latinoamérica como es el caso de brasil bajo esta idea no fue claro de dónde es el público yo no realmente no lo escuché luego los concursantes no tuvieron una convocatoria abierta sino que fueron elegidos a través de un casting muy cerrado esperando encontrar al perfil correcto algunas personas por supuesto ven esto mal pero también se trata de encontrar personas que sí tengan energía para un concurso de nuevo no se busca alguien muy apagado o de otra forma uno se dormiría viendo este show en el número uno fue la historia de pilar y clara que dividió a varios una mamá y una hija que buscan conseguir una casa para su abuelita de 90 años algunos comentaban que si la familia tenía 120 personas tal y como lo dijeron ellas mismas con 28 nietos 26 bisnietos la mamá los tres hermanos incluyendo la participante que son dos hombres y ella no le pudieron dar una casa a esta abuelita antes dejándolo para un concurso en eso tienen razón por los atuendos y detalles en su indumentaria no se veían que estuvieron tan mal económicamente luego fue la actitud cuando caía la esfera la concursante cambiaba tanto su forma de actuar trataba de empujar la esfera desde fuera del vidrio a pesar de saber que no podía hacer nada pero ella insistía como queriendo mover la esfera pegada del otro lado del vidrio más adelante cuando cae la esfera para restar y se ve que les quitan 100 millones la reacción de ella fue muy segura a pesar de que fue una grandísima pérdida esa parte me dejó confundido finalmente en la conversación sobre el contrato fue largo casi cuatro minutos al aire hablando algunos les pareció que había algo raro era como una conversación perfecta bien escrita en general me gusta the wall es un gran concepto de concurso no sólo toma el conocimiento de las preguntas y respuestas sino que el drama hace parte del show me gustaría que fuera un poco más rápido mostrando más preguntas pero sólo van a ser como 15 programas así que va a ser muy corta esta temporada en el canal caracol aproximadamente un mes a ustedes que les pareció este capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo